87.6 La asociación de Duchenparenz Project, España, aquí en Almería. Y sobre todo dentro de actividades deportivas vinculadas al deporte. Querido amigo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, un año más aquí, como tú bien dices. Un año más, cita obligada y clásica, ¿no? Clásica, clásica. Y bueno, el día 20 de noviembre es un día que hemos de marcar sí o sí en nuestro calendario, en nuestra agenda. Sí, por supuesto, ya es la séptima edición y siempre hemos elegido el tercer fin de semana de noviembre. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo dibujas ese día? Ahora entraremos con detalles técnicos, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo lo visualizas? Pues me lo visualizo como los últimos años, ¿no? Que sea un día de deporte y un día de convivencia. Buscamos, a través del último habituallamiento y de los sorteos, pues que se cree un ambiente que no sea solo correr y me voy, sino que se cree un ambiente y, yo qué sé, dar así o intentar dar una cosa diferente. Que nos acompañen familias, con los niños, que corra, corra, el que ande, ande. Y es lo que buscamos, que nos acompañen y que creemos un buen ambiente. Es que esa ha sido siempre la esencia de este trail solidario contra Duchenne y Becker, ¿no? La solidaridad, la convivencia, no la competición. Para eso estás también en otras pruebas, ¿no? De las que nos has hablado para competir, digo, ¿no? La esencia es esa, es convivencia y dar visibilidad, ¿no? Seguir dando información. Sí, efectivamente, que se nos conozca, pues, de otra manera, que se conviva con nosotros, que se vea el ambiente que tenemos allí y, sobre todo, que el que asista, que sepa lo que está haciendo una vez que nos acompañe allí. Y, Francisco Javier, me repito siempre que vienes, ¿no? Pero es que conviene, conviene insistir para los oyentes novedosos, que no tienen por qué, pues, conocerlo todo. En este caso, pues, una enfermedad de las llamadas poco frecuentes, cada vez menos frecuente, por cierto, en cuanto a incidencia. Pero, ¿en qué consiste, digamos, la enfermedad vinculada a Duchenne? Sí, estamos hablando de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Ambas son... Duchenne y Becker, eso. Ambas son una enfermedad de tipo genético, con lo cual son progresivas, y consisten en que el gen de la distrofina, de quien la sufre, pues, está afectado. ¿Esto cómo se traduce? La distrofina es la proteína que nos alimenta el músculo, que hace que se nos mantenga, y el que hace que se desarrolle en una vida normal. Estos niños, al carecer de distrofina, pues, el músculo no se desarrolla y se daña con facilidad. Con lo cual, pues, todo lo que requiere fuerza, van perdiendo esa habilidad. ¿Cómo se traduce? Pues, desde muy temprana edad, dificultad para correr, subir escaleras, se caen con facilidad. Y esto se traduce en la pérdida de la independencia alrededor de los 10-12 añitos, que es cuando ya necesitan silla de ruedas porque sus piernas ya no tienen fuerza para sujetarlos. ¿Cómo llega un pronóstico? Es decir, supongo cuanto antes mejor, pero ¿a qué edad más o menos? Como media suele llegar un pronóstico confirmado. Sí, confirmado no suele tardar, ¿vale? Porque los primeros que levantan la voz de alarma suelen ser ya en la guardería o ya en el colegio. Porque, claro, tú tienes un hijo y le ves que físicamente no es como otros, pero ¿cómo vas a pensar que tiene una enfermedad a la que estamos hablando? Entonces, claro, a lo mejor unos porque no lo ven o otros porque no lo quieren ver, entonces las alarmas suelen saltar ya desde las guarderías o desde los colegios. Y esto ya pues lleva a un proceso médico donde algunas veces se detecta enseguida y otras veces se convierte en un calvario de años. Eso te iba a decir precisamente, ¿tratamiento a nivel público? ¿Cómo que no? ¿Cómo es la vida? Es decir, a partir de ese diagnóstico. Tú lo vives en primera persona, lo estás viendo en primera persona. ¿A partir de ahí qué? Sí, bueno, lo primero que se te cae el mundo encima, como puedes entender. Y lo segundo, yo en mi caso, el neuropediatra, que es el que te confirma ya todas las analíticas, todos los datos que tiene, pues bueno, pues la visita fue rápida, fue tan rápida como que en siete minutos nos dijo que sí que entendía que era una noticia fuerte, pero que ya hablaríamos con más tranquilidad. Siete minutos después de transmitirte lo que te había transmitido. A partir de ahí, pues bueno, esto no queda así, ¿no? Hoy día que en internet metes cualquier cosa y tienes acceso a cualquier parte del mundo, pues así lo hice yo, ¿no? Empecé a preguntar a asociaciones, empecé a buscar gente que tenía el mismo problema y al final, pues conocí a asociación Duchenparen Project España, donde todos estamos a lo mismo, que es becar estudios de investigación, obtener fondos para poder becar estudios de investigación. Seguirá avanzando y avanzando, por supuesto. ¿En qué punto estaríamos justo ahora en cuanto a la investigación? Bueno, todo es muy lento, ¿vale? Todo es muy lento porque es poco los afectados, es mucha inversión el sacar un estudio de investigación, pero bueno, tú se lo dices a una familia que ya lleva en este mundillo 15 años y te dice que hace 15 años no había absolutamente nada. Hoy día hay muchos estudios en marcha, porque recordamos que está la enfermedad poco frecuente, que más se estudia. Hay muchos estudios en marcha y algunos, de hecho, ya se están probando, están en diferentes fases de los ensayos clínicos. Decía yo antes, poco frecuente, pero menos poco frecuente a medida que van avanzando los años. Leía, y corrígeme si no es así, hace poco, la incidencia, por ejemplo, yo no sé si a nivel provincial o nacional es de uno por cada 5.000, ¿puede ser? Sí, a nivel mundial. A nivel mundial. Incluso, hombre, aquí en España lo que tú dices, porque estamos hablando de una enfermedad genética, con lo cual las madres portadoras se lo pueden pasar al 50% al niño varón, normalmente varones, porque varón tenemos el X y el Y, y si te viene defectuoso te quedas con él. Las mujeres, en cambio, tienen dos X, con lo cual si te viene defectuoso, es normal que el cuerpo coja el que no está defectuoso. Sabiendo esto, pues mujeres portadoras que vayan a ser mamás se someten a una serie de pruebas, con lo cual garantizan que el niño, el futuro niño, pues nazca sano. Con lo cual la incidencia va bajando, pero bueno, que estamos en uno de cada 5.000. Por eso te digo que no es tan rara, digamos, esta enfermedad. No, 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 date cuenta que, bueno, a mí me lo dicen, ¿no?, de que nadie la conocía, pero a raíz de empezar a hablar de Duchenne, de conocer la enfermedad, de conocer la asociación, pues se podría decir que prácticamente todo el mundo conoce a alguien que sufre esta enfermedad. Aquí en la provincia de Almería, casos que sepáis, que pertenecen incluso familias a la asociación, ¿cuántos tendríamos? Notos familias en la asociación tenemos alrededor de 12, pero bueno, que nuestra estadística ya sabes que no suele fallar y en la provincia más del doble. Es un dato también a tener en cuenta, ¿eh? Todos, todos a tener en cuenta. Nosotros lo decimos, ¿no?, que a pesar de ser una enfermedad rara, tenemos la suerte, entre comillas, de que somos muchos los afectados, con lo cual nos hemos podido unir, hemos podido crear una asociación y tenemos algo que hacer, tenemos un objetivo que aquí estamos para ver. Es que todo esto que recordamos y recordaremos cada vez que, bueno, pases por aquí, por tu casa, por Candid Radio, es para explicar eventos como el de este próximo día 20 de noviembre, ¿no?, el por qué se llevan a cabo. Además de, por supuesto, pues, pasarlo bien, una jornada con el deporte, con la salud, con la convivencia, pero el por qué. Y ahora, si entraríamos en materia, séptima entrega, cuéntanoslo todo. Es decir, ¿a qué hora empezamos? La zona creo que más o menos la habitual, la de las últimas, ¿no? Y cómo podemos apuntarnos, cómo colaboramos. Sí, pues, será el 20 de noviembre en la zona de La Molineta, más concretamente en la parte trasera del pabellón Jairo Ruiz. Sí. Y desde ahí la salida el domingo será a las 10 de la mañana. Para inscribirse, pues, tenéis hasta el jueves 17, a través de la página para inscripciones de Todo Fondo. Y, bueno, pues, la intención, pues, lo de siempre, ¿no?, el conseguir la mayor afluencia posible y el obtener la mayor cantidad de beneficios posible también. Cuanto al recorrido, nada complicado, ¿no?, nada difícil. No, tenemos dos recorridos. Son de 6 kilómetros. Uno para corredores, que sí que cogen rampas más inclinadas. Y luego, pues, para evitar que los senderistas pasen por esas rampas, pues, tenemos uno alternativo. Pero vienen a coincidir en el 90% del recorrido y es muy sencillo. Dorsales, creo que el sábado previo, es decir, el 19, si no me falla a mí el dato, a eso de las 5 podemos recoger. Pero habrá otras opciones, ¿no?, para apuntarnos antes, imagino. Sí, lo suyo, porque nosotros tenemos un cupo y una vez agotado, ya aunque sea, si es antes de la carrera, pues, no podemos pasar de ahí. Entonces, nuestra intención es cerrar las inscripciones el jueves por la noche, el jueves 17, y ya con todo cerrado empezar a dar los dorsales el mismo sábado por la tarde, en la zona de salida y meta, que coincide con la calle Olula de Castro. Sí. Y allí la intención es dar los primeros dorsales el sábado por la tarde. Pero vamos, en la web de todofondo.net, ahí tenemos toda la info, ¿no? Sí, ahí viene todo explicado, el reglamento, está todo bien explicado. Perfecto. Y ya pues solo queda el sumarnos precisamente a ese trail solidario que va a ser de nuevo normal, porque venimos de donde venimos también. El año pasado, no recuerdo, se hizo también. Se hizo, pero con ciertas limitaciones, ¿no?, por la situación. No. ¿O fue también ya, digamos, normal? Sí, el año pasado ya fue normal, incluso no hubo salidas escalonadas ni nada. Ajá. Pues todavía más normal, ¿no? Sí, ya este... Parece que afortunadamente estamos saliendo de ahí, de ese punto complejo. Sí, hombre, ahora miras lo que es y lo que no fue y dices, pues, la verdad que hemos ganado. Por ahí hemos ganado. Por ahí sí, por ahí sí. Luego hay otras batallas, en fin, en este mundo tan complejo que... Pero, en fin, son otras batallas, ¿no? Que hemos de ganar poco a poco también, ¿no? Seguro que las vamos a ganar. Te pregunto por las otras facetas tuyas. Aprovechando tu presencia aquí, como estás muy solicitado y no paras, en cuanto a otras competiciones en las que sueles participar, otros eventos que se aproximen, si quieres no para lo que queda de año, que es poquito, sino para el próximo año, vinculados a la asociación, es decir, ¿qué tendrías? Sí, yo a nivel participación, pues, bueno, he bajado el listón bastante porque tuve un año donde, con la intención de dar a conocer la asociación, pues, bueno, me metí en varias carreras de larga distancia y la verdad que, bueno, que eso lo tengo un poco ahí apartado de momento. Y seguimos con la, sobre todo, con una apuesta deportiva espectacular, que es una ultra que organizamos por la zona de Berja, la zona de Dalías, Fondón y la Hoja de Andarás, con un recorrido, pues, bueno, que estamos hablando de la Sierra de Gador y de Sierra Nevada. Y esa sí que es nuestra gran apuesta deportiva para poder llegar a más rincones y para seguir dándonos a conocer. Total, ¿cuántas lleváis ya? Esas mínimo tres llevamos, ¿no? Y más. El primer año hicimos la corta, que fue el trail de 28, y este año ya vamos a por la quinta edición. A por la quinta edición, ¿eh? Y, bueno, ha calado y cada año con más participación, ¿no? Más seguimiento. Sí, la verdad que, hombre, yo me cuesta verlo desde mi parte, ¿no? Pero, claro, tú cuando hablas con uno, cuando hablas con otro, tú dices, joder, es que la carrera de héroes que se conoce mucho. Para que, bueno, nosotros cada año, pues, intentamos mejorarla y cada año, pues, trabajamos con muchas ganas y mucho, mucho, porque requiere muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Mucho esfuerzo. Mucho. Sacar tiempo, precisamente, de tu vida, pero, bueno, compensa al fin y al cabo, ¿no? Sí, al final yo siempre lo digo, ¿no? Que yo me encontré con esto y, bueno, ya por la parte que me toca y por la de tantos otros y sabiendo que hay solución, que esto hay solución, que es cuestión de tiempo y dinero, pues, bueno, pues, tampoco me importa sacrificar mi tiempo para hacer este tipo de eventos y que nos lleven a una solución. Porque, ¿quién te dice que no? Por ejemplo, la carrera de héroes contra Duchenne, la del 25 de marzo, esa nació con la idea de, por sí sola, poder becar un estudio de investigación. La verdad que estos años no ha salido como nosotros esperábamos, pero ahí seguimos. Seguro que este año llegamos y si no, ¿para qué viene? Seguro, y si no el próximo, pero seguro. Paso a paso y nunca mejor dicho, ¿no? Me están preguntando por aquí, vía WhatsApp, si alguien no puede estar el 20, ¿de qué manera puede aportar, puede apoyar? Si hay, no sé. Sí, en la carrera de 20, del día 20, sí que hemos sacado también fila cero. Porque, claro, al final, pues, un domingo, pues, yo no puedo, el otro no puede, cómo me gustaría, quiero colaborar, pues, desde la misma plataforma también hemos habilitado una fila cero. Una fila cero y cada uno, lo que una mente estime, puede echar un cable también, ¿no? Sí, efectivamente, si no nos puede acompañar, pues, otra manera de ayudarnos. Importante. Otra pregunta, la parte, digamos, de la prueba, si habrá habito hallamiento. Me preguntan por aquí. Sí, claro, tenemos un habituallamiento, más o menos, son 6 kilómetros. O sea, que tampoco es demasiado. Bueno, pero para el que le pueda hacer falta, a mitad de recorrido, a partir del 3,800, tenemos un habituallamiento de agua. Y luego, al final, pues, si tenemos un habituallamiento que es ya más fuerte, con comida, gominolas, frutos secos, bebidas. Y mientras esperamos para los dorsales y para hacer los sorteos, pues, bueno, ahí puede ir cada uno cogiendo lo que quiera. Está todo calculado, todo calculado. Y otra cuestión, si hay alguna empresa que quiere apoyar, yo no sé si es posible también en cuanto a patrocinios, sponsor, si no en esta, en próximas, si sería viable, posible echar un cable. Sí, de hecho, es lo que buscamos, porque en el mundillo este de las carreras, pues, al final tú te pones a desglosar los gastos. Y la verdad que es difícil. Y, por ejemplo, la de aquí, de la molineta, que son 10 euros lo que estamos cobrando, con la bolsa del corredor, habituallamiento, los trofeos, la camiseta, pues, de esos 10 euros te puedo decir que, en algunos casos, te queda un euro, un euro y pico. Con lo cual, si no fuese por los patrocinadores, por los colaboradores que realmente nos echan una mano, sería lo servido por lo comido. Con lo cual, pues, claro, que hacemos un llamamiento a quien pueda estar interesado en que se ponga en contacto con nosotros y, por nosotros, ya ves, encantado porque es lo que buscamos. Toda ayuda es poca, ¿no? Efectivamente. ¿La administración está ahí? Pregunto. Es decir, no sé si el ayuntamiento colabora en este trail. Sí, vamos a ver, siempre decimos que las administraciones, que nos implican, pero bueno, vamos a hablar de más alto nivel, ¿no? De nivel, pues, no sé si autonómico o estatal, pues, son lo que nosotros reclamamos por una parte. Aquí, pues, mira, tenemos la suerte de que el ayuntamiento, por quien está formado, son personas a las que se puede dar acceso, son personas que te entienden, cercanas, y la verdad que en todo lo que pueden, pues, nos echan una mano. La administración más cercana suele cumplir, suele estar ahí, ¿no? Lo que tú dices, la que queda un poquito más distante, igual, pues, hemos de recordárselo, ¿no?, a menudo. Sí, es más difícil llegar, por ejemplo, aquí puedes llegar a un concejal de deportes en Almería, pues, es sencillo, es sencillo porque ya te digo que tienen voluntad de echar una mano hasta donde pueden llegar, porque también es lo que te dicen siempre, ¿no?, que son muchas, son muchas cosas, pero bueno, nosotros, estas cosas, pues, hombre, además de que económicamente ayudan, también es el empujoncillo que muchas veces necesitamos para ver que no estamos solos. Correcto, que es fundamental, ¿no? Pues, sí, yo te agradezco una vez más, ¿eh? Vamos a recordarlo estos días, hasta, ya digo, ese día 20 de este mes de noviembre, en un paraje que es, bueno, uno de los paraísos con los que contamos en plena ciudad de Almería, y elegimos nuestro reto, ¿no? Yo ya sabes que soy bastante flojo, voy a elegir senderismo, ¿eh?, 6 kilómetros, y trail, por supuesto, también, pues, 6 kilómetros, ¿no? En todofondo.net tenemos toda la info, nos podemos inscribir, tenemos fila cero también, por si el día 20, pues, estamos fuera, y físicamente no podemos participar en ese séptimo trail ya, solidario contra Duchenne y Becker, y no sé, Francisco, a ver si nos hemos dejado algo en el tintero, ¿quieres añadir algo más? Pues, no lo sé, que, pues, sí, añadir que, bueno, que el que no sepa qué hacer el domingo, pues, aquí tiene un buen plan, y el que quiera un buen plan, pues, ya sabe lo que tiene que hacer el domingo. Total, absolutamente, un plan delicioso, saludable, y, bueno, qué mejor manera, ¿no?, haciendo deporte y echando, ya digo, arribando un poquito el hombro, ¿no?, qué buena falta hace. Pues, enhorabuena por todo lo que aportáis, todo lo que lleváis para adelante, que no es poco, y seguiremos en contacto. Pues, muchísimas gracias, porque tú lo has dicho, me siento como en casa cuando me siento aquí, en otros sitios me echa a temblar, pero aquí me siento como en casa. Pues, así debe ser, además, y yo, igualmente, encantadísimo de recibirte siempre. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.